No 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 guacho como puede ser que me re tomo de sorpresa que este chabon sacara un tema del de este clip Es una vera este país Ya por si no hay grado viste Man es un literal que me da de ruenza boludo Que paja boludo la verdad que Estaba re decepcionado Uh boludo alto bicho No guacho corre No 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 God boludo cuando me dijo que iba a sacar un tema yo no lo podia creer Ni he enterado que le gustaba hacer música ni nada God amigo Vamos a escuchar el tema a ver que onda me dijo que lo reaccione A ver que onda Se llama osadía El canal es ST Que por cierto Buscamos el nombre también ST sale un canal De estos señores bailando Yo digo que su viejo Cansado de noches oscuras Soñando crear mi cura Cansado Amigo en feres joda Yo en feres joda todavía me cuesta querer que este chabon ha sacado un tema Y me gusta no streame Pero se pone saca tema El loco anda volando en helicóptero tranqui Pero no streame el loco Pero se saca un temita Para ser el primer tema Esta God amigo La base esta nazi Cansado de noches oscuras Soñando crear mi cura Cansado de esos mensajes Que no sirven de nada Ya no quiero besarte Ya no Amigo suena bien fuera de joda boludo Suena bastante bastante bien No es que me esperaba menos pero fuera de joda Es que todavía fuera de joda no caigo Que haya sacado un tema Me pareció muy random cuando me escribió Y me dijo que a las 5 sacaba un tema God amigo Suena bastante bastante bien Me gusta como sonar Para ser el primer tema Esta Godines Voy a llamarte como ya lo hice ayer Yeah, eh, eh, eh Yo ya no te busco porque no me hace bien mujer Yeah, eh, eh, eh Porfa no me llames que yo ya me aleje Yeah, eh, 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 eh Y en tu gana parece que ya no se ven Yeah, eh, 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 eh Ahora soy alguien nuevo Toda amigo No lo puedo ver No lo puedo ver Cansado de esos mensajes Que no sirven de nada Ya no quiebra el pensamiento Cantado de noches oscuras Soñando crear Amigo el estribillo Me gusta Tapio y el estribillo La base tan así como dije Y no sepa si queres Para que cuando quieras Al tirame a Instagram Te hago un video lyrics Cuando quieras padre No digo que esté mal Por las dudas aviso Que no digo que esté mal El coso de fondo Pero te digo Cuando quieras sacar un lyrics Nashi Avísame pa' No quiero pensarte Cansado de noches oscuras Soliendo crear mi cura Cansado de esos mensajes Que no sirven de nada Ya no quiero pensarte No quiero pensarte Ni volver a lo de antes Y tampoco voy a amarte Porque eso me hace mal Ahora ni me asomo en la ventana Porque no me olvido Que pasó aquella mañana Por eso sigo acostado en la cama No contesto las llamadas de la madrugada Y dice que me ama Pero hace cosas raras Es que yo no entiendo Que le pasa a aquella dama Siempre me textea Quiere venirse a mi cama Oh, avanta padre Cansado de noches oscuras Soliendo crear mi cura El distribuyo Godine spam Cansado de esos mensajes Que no sirven de nada Ya no quiero pensarte Cansado de noches oscuras Soliendo crear mi cura Cansado de esos mensajes Que no sirven de nada Ya no quiero pensarte Nada amigo God de God de God boludo Bueno guacho ya saben Síganlo a ese boludo Muy buen tema la verdad Está bastante piola para hacer primero Sonás bastante piola Obviamente poco a poco Vas a ir mejorando bastante Y nada guacho síganlo Yo no lo sigo Vamos a seguirlo pa Cansado de esos mensajes Que no sirven de nada Ya no quiero pensarte Cansado de noches oscuras Soliendo crear mi cura Cansado de esos mensajes